Primero, pues, enviar un pésame a familiares, amigos, a toda la comunidad artística y cultural de México por el fallecimiento de Vicente Rojo, gran escultor, pintor, nacido en Barcelona, que llegó a México niño para recibir protección de nuestro gobierno. Bueno, en esa época, llegó en el 49 a México. Lo sentimos muy, muy mexicano, como se sentía él. Lo conocí porque él hizo la fuente de la plaza Juárez, frente a la Alameda, cuando fui jefe de gobierno. ¡Gracias!